Bien, el primer asunto a tratar es... ¿Quién cava el hoyo? Bueno, si quieres lo cago yo. ¿Seguro? ¿Tú ya le has matado y traído? Sí, tranquilo. Yo puedo. Yo lo haría, pero tengo los codos mal. ¿En serio? ¿Los codos? Sí, es que tengo los codos muy mal. ¿Pero vas a acabar con los codos en ese ángulo? Si quieres saldo tú, ¿no? No, es que los codos... No, no puedo. Bueno. No creo que debamos cavar aquí. A ver, ¿qué te pasa ahora? La tierra no parece muy buena. Hay que buscar un lecho más blando donde se pueda cavar mejor. Comprenden. ¿Pero tú qué mierda sabes? Es que tengo un amigo que es geólogo. ¿Ah, sí? Pues que venga a acabar el hoyo. Eso no puede ser porque está... ¿Muerto? En Alemania. ¿Sabes quién va a estar muerto? Y no en Alemania, como no se calle. No, ¿quién? ¿Y dónde habéis comprado la pala? Porque no parece muy buena. ¡Hasta aquí! ¡Pero qué mierdas estás haciendo! No, no pienso llamar a una ambulancia. Pues que se muera. Muy bien, entonces hay que enterrar a dos cadáveres. A mí no me importa. Pues que así cavaré tranquilo. ¡Una mierda! ¿Qué? ¿Qué pasa? Además ya estábamos pensando en echarle el grupo. Asunto resuelto. ¿Qué? ¿Qué pasa? Le has matado así sin más. ¿Y si en un futuro nos lo haces a alguno de nosotros? A lo mejor ese futuro es el presente. ¿Ah, sí? Inténtalo, enorme mamón. ¿Tú qué dices, Vito? ¿Le mato? Eso, Vito. ¿Le mato? A ver, yo he de confesaros algo. Al principio me unía a la mafia por continuar con la tradición de mi familia. Mi abuelo, mi padre eran todos mafiosos. Cuando me unía a vosotros las cosas iban bien. Me adapté al grupo y tal. Pero llegué a un punto en el que empecé a sentir algo. Y ese algo evitó que me fuese a hacer lo que yo realmente quería hacer, que era ejercer el dignísimo oficio de conductor de autobuses. Ese algo... ¿Queréis saber qué era ese algo? Ese algo es mi amor por ti, Luigi. Te quiero. Vaya, Vito. Nos... Has dejado un poco... ¿Así? Bueno. No pasa nada. ¿A quién... ¿Quién se viene a tomar unos churritos, eh? Ay, 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 canta y no llores, ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Ay, 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 canta y no llores, ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones?